Al menos una docena de restos óseos fueron encontrados en el Jardín de las Trinitarias, en la zona de San Francisco. El hallazgo se logró cuando trabajadores excavaban en el sitio para realizar una barda que delimitara los corredores de una pequeña zona verde. Fueron arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia quienes acudieron al lugar para desenterrar los huesos y llevárselos para su investigación. Las obras no se detuvieron, por lo que los trabajadores continuaron con sus labores. Cabe destacar que en los montículos extraídos aún permanecieron huesos que hablan de la historia que hay en el sitio. Se espera que en los próximos días el INAH dé un informe detallado del hallazgo.